Nuestro sistema de educación. Bueno, mi idea es sobre la educación, pero no sobre el costo de la educación, sino sobre la educación en sí. Desde chicos en el colegio nos enseñan que tenemos que matarnos estudiando para algo que probablemente después de dar ese examen nos olvidemos en un momento, ya que fue una lección de memoria que dimos nada más que para conseguir esa nota que necesitábamos con urgencia. El colegio siempre debería sacar lo mejor de uno y algo en lo que la persona se destaque y más importante le guste estudiar. Casi todos los chicos viven día a día con el nervio en la cabeza de simplemente quererse matarse estudiando por una nota, por un tema que no les gusta para nada. ¿Qué quiere decir esta imagen? Esta imagen lo que quiere decir sobre nuestra educación es que dan un tema en el que solo uno es bueno, mientras que todo lo demás no. Todos son buenos para algo completamente distinto al tema que les obligan a estudiar y a veces no tienen la oportunidad de mostrarlo y no pueden triunfar o ser reconocidos por lo que hacen. Desde chicos el colegio nos enseña que debemos respetar siempre a la ley y a un superior, aunque no nos hablen ni nos traten con el mismo respeto. Y un ejemplo de la educación de hoy y siempre, porque nunca cambió, puede verse en la imagen. ¿Qué quiere decir esta imagen? Esta imagen lo que quiere decir sobre nuestra educación es que dan un tema en el que solo uno es bueno, mientras que todo lo demás no. El que siempre es reconocido es el que tiene una nota excelente en casi todo y a veces ni siquiera sin estudiar, porque es algo que simplemente saben, mientras que el que no lo sabe es el que realmente se mata estudiando porque de verdad necesita conseguir eso. Voy a contar una anécdota mía de cuando fui al colegio a ordenar inglés. Yo había estudiado un montón para esa materia, pero un montón de verdad, porque de verdad necesitaba probarla. Y cuando fui ahí, no me fue bien en la prueba. Hice casi todo bien, pero hubo un par de puntos en los que me iba mal a la hora de escribir las cosas. Y cuando le doy la prueba a la profesora, lo que me dice es que estaba mal por esos simples puntos. Y yo le expliqué, le quise explicar todo lo que yo sabía, todo lo que estudié un montón, porque estudié un montón de verdad. Y le quise decir todo lo que yo había estudiado y no me dejó, me dijo que no, que me importaba. Y nada más me marcó lo que estaba mal y me dijo que me iba a probar por eso. Y bueno, no pude decirle lo que yo realmente había estudiado y lo que sabía. Una materia que para mí es realmente importante en un colegio es la biología. Ya que la biología nos enseña mucho sobre la vida nuestra, tanto como de los demás animales, como de la naturaleza. Y nos ayuda con nuestro cuerpo y a conocer el cuerpo de los demás animales. Y en nuestro cuerpo nos ayuda a mantenernos en buen estado físicamente y como tener una buena salud. Otro tema del que quiero hablar es sobre la educación en pandemia, como la estamos viviendo. Es sobre los chicos que no tienen una computadora o un celular para poder hacer las cosas del colegio. Tanto como los chicos que no tienen como los que sí tienen y les mandan demasiadas cosas, tareas de a montón y se les complica demasiado. Y los que no tienen las cosas para hacerlo se están quedando muy atrasados con las cosas. ¿Cuál sería una solución para mí? Para mí una solución sería que el colegio o el estado o cualquier otra persona les otorgue a esos chicos una computadora o un celular para que puedan hacer las cosas del colegio. Y los que no tienen acceso a internet por cualquier motivo, que se les den desde el colegio fotocopias. Todas las fotocopias que necesiten y que cuando llegue el momento, de alguna u otra forma, puedan hacérselas llegar con todo lo que hicieran. Todos somos buenos en algo y destacamos. Pero no siempre tenemos la oportunidad de demostrarlo. Por eso siempre debemos esforzarnos en lo que realmente nos gusta y nos apasiona estudiar. Deberíamos tener la oportunidad de poder estudiar o hacer lo que nosotros queremos, ya que es algo que realmente nos apasiona y nos gusta. Pero no solo conseguir un trabajo porque nos lo dicen, nos obligan o simplemente lo conseguimos para conseguir más plata. Deberíamos conseguir lo que nos guste y realmente nos apasiona. El colegio debería sacar a fondo lo que realmente nos gusta y queremos hacer sobre una materia y no complicárnoslas con otras 40 en las cuales no estamos interesados y no nos gustan. Deberíamos hacer las cosas que nos gustan, no, por ejemplo, hacer lo que no nos gusta como tocar un instrumento, o jugar un deporte, o aprender a hablar otro idioma. Por eso estas son mis ideas por las cuales la educación tiene que cambiar.